¡Destruyelo! ¡Isildoooooo! Dime, ¿qué pasa? Jajajajaja La Legión del Turia ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos partida de Territorio Champions Grupo 3, primera partida Yo he traído para jugar hoy a la Legión De los no moridos Exacto, la lista legendaria del Retorno del Rey ¿Y tú qué vas a jugar? Un grupito de amigos de Númenor Un grupito de los colegas de Númenor Los colegas de Númenor, correcto Pues nada, vamos a ver... Ha tocado el escenario muerte Exacto, más simple imposible Tenemos que ir y pegarnos Y pegarnos, ya está Bueno gente, este es el ejército con el que he decidido Jugar la Champions Con la lista legendaria del Retorno del Rey ¿Vale? Del suplemento de Gondor en Guerra Esta lista tiene la característica De que el líder de la banda Tiene que ser Aragor Sí o sí, y debe incluir siempre A Aragor y al Rey de los Muertos Además Aragor cuenta Como estándarte para todos los espíritus A 6 pulgadas y el Rey de los Muertos Es Heraldo de la Oscuridad ¿Vale? Para la partida de hoy He traído a la primera partida de guerra Aragor Con 8 muertos 4 con escudo Y 4 con lanza Y al Rey de los Muertos con otros 8 guerreros 4 con escudo y 4 con lanza Además, se me ha olvidado comentar Que Aragor en esta lista Tiene a Anduril de forma gratuita Y su perfil es el de Aragor el Montaraz Tenemos por aquí Una partida de guerra con Isildur Y sus 14 amigos Bueno, pues 7 con escudos por delante Y 7 con escudos y lanzas por detrás Númenoreanos Por aquí un capitán con escudo y armadura pesada Con sus 6 escuditos por delante Y sus escudos y lanzas por detrás También Y luego por aquí un capitán de Númenor Con escudos solamente Y ya lo tendríamos Y la regla especial Del ejército Básicamente es que Todo el ejército de Númenor puro Pues te da un más uno al valor Bueno gente, pues ya tenemos los ejéritos desplegados, vale? La condición de despliegue de este escenario es hasta 12 pulgadas, de acuerdo? En nuestro lado He ganado yo la tirada, así que he decidido quedarme en este lado Y mi propia compañía ha sido la de Aragor En desplegar A continuación La del rey de los muertos, cerquita Para tratar de beneficiarme del bonus del alto de la oscuridad Por mi parte He desplegado Isildur con su compañía de unos pocos amigos Un capitán que va suelto Y por aquí tenemos otro capitán Que viene con otra compañía de sus amiguitos A una distancia de 12 pulgadas Y todo eso es Perfecto, pues nada Vamos con la iniciativa, no? Vamos con la iniciativa Venga Un 3 Y un 5 poderoso Un 5 poderoso Vale, pues empezaría yo Y llevamos todo para el trabajo Creo que no me voy a cortar Pero mira, un nuevo B6UM Ay mira, aquí se mueve la atrás Mira, dos pulgas, que bueno Tan 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 Pues nada, como no hay disparo y no hay nada Si te parece Si te parece voy a adelantarme también Y así vamos agilizando un poquillo Total Como diría aquí El turno de las hostias Procedemos aquí al segundo turno Tiramos los dados Y vamos a ver qué pasa Vamos a llegar a la iniciativa Poderoso 4 Poderoso 3 Un 3 De nuevo para ti Bueno, pues volvemos a mover Yo voy a medir a ver hasta donde llegas Que ya casi Uy 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 Ya están muy veniendo lo muerto Mira, mira Pues yo creo que ya Ya atrevo Yo creo que ya No quieres combates Vale Yo quiero muchos combates Pero quiero elegirlos yo Que hay que matizar Eso Que tu terror La verdad es que me va a fastidiar bastante Pero bueno ¿Qué le vamos a ver? ¿Cabe o no cabe ese? A ver, la pena A ver ¡Ojo! ¡Ojo que cabe! No lo había calculado Así es todo A ver si Sildur se va a encontrar una amiga en la cabeza Para acabar decapitado No, que es el hobbit No, que es el hobbit tirando rocas Mira, este señor se va a quedar aquí Y este amiguito Es que va para la parte Para la parte izquierda derecha Lo de vuelta aquí No te voy a rodear No te voy a rodear No te voy a rodear Seguro que luego se quedan temblando Cual ratas de cloaca Desembarcad ratas de cloaca Aún quedan cabezas que cortar Vamos, escoria Bueno, pues Voy a ir adelantando yo Voy a saludar a Osuna Que este capitán me lo vendió él Y le prometí llevarlo al combate Que no lo había hecho todavía Osuna deja él Un saludo Creo que era de miniaturas del castillo ¿Se puede decir miniaturas del castillo? Desmonetiza en el vídeo, Vicente Yo creo que se marca No sé ni cuál es No sé qué pasa No, ya no existe Qué grande Qué grande Pues tenía figura de insula la verdad Se ha quedado suelto por ahí Eh... Tananananananananananananana... Vamos a ir dejándolas así, eh... Volvamos con el turno 3 En este ya se vaticina que va a haber tortas Iniciativa Un 5 Un 6 Un 6 Un bajo de Flecky, ¿no? No suelta ni una, eh Todas pati, todas pati La que no quería ganar Todas pati Vamos todos a llevarnos bien Que aquí van a llover andanadas de hostias Pues nada, vamos a empezar a chequear Vale, a ver, ten en cuenta Que tú tienes más uno por tu bonus, ¿no? Flecky Y él tiene menos uno O sea, por heraldo de la oscuridad Por lo que te quedas igual Exacto, me quedo para los tres Y ya, he apañado Pues nada, tengo que sacar muchos 7s en los dados Pues nada, voy a empezar por este Y te cargo así, ¿vale? Vale Y ya está Sírvete No, perdón Voy a empezar por este Por aquí Un poderoso 6 No le sirve de nada Muy bien El frío se ha quedado al lado Este sí Eso sí De aquí va Que sí me gusta, pequeñito Esta lanza de aquí pasa A ver Ahí de al lado Un Naigo Que se llama el de 7 ya Mira, cargo a los dos Y luego ya veremos A ver Los siguientes amiguitos Los amiguis Este no llega, no Pero me da igual Va, voy a mirar con ese Un 10 poderoso Han venido valientes Han venido valientes El de al lado de la espada Cargo directa Mira, que si no hay que comer de la rago Creo que un posacón Ok Quiero darle una miniatura gratis Este es el cargo Cargo al muerto Vale, perfecto Pues cargo a los dos No, que si no va a hacer un combate heroico Se mueve todos Que te jodas No, no, no Perdón Ahí, mira Es aquí Y es aquí Aquí Y a ver si llega ahí Capi Bueno, que no Si no lo mando a la muerte Pues mira, este señor Aquí Ya, no te cargos Es una tontería Pero cargas No No Y ahí, ahí está el rey Y mi mini Joder Está el rey ya ahí Cargo la leche A ver este de aquí ¿Tú lo ves? Aunque lo veas que yo no sé si es de aquí ¿Cómo lo ves este para que cargas ese de ahí? ¿Tiene el libro? Yo lo veo Es que no lo veo claro, eh Lo veo es que Como en tanto árbol ni siquiera lo sé Tú que lo tienes más claro Pues Yo diría que no, ¿no? ¿O qué? Está un poco Es que está el árbol Está La acerco y ya está, ¿no? Bueno, pero espera Este sí que lo viste de aquí atrás El otro A ver Pues ese No hemos dicho que esta era muy difícil y nada, ¿no? No Vale, pues te cargo O te intento cargarlo, mejor dicho O fallo Se congeló Pues ese se queda ahí Este se queda aquí Este amigui se queda aquí Y Este vuelvito de amigui se acerca estrepitosamente La segunda oleada Si viento oleada en 5 4 Es modorda Y me hace un jodísimo Lo meto al libro Tu rey A ver Tu rey Tu rey Tu rey Creo que tiene el golpe y marcha Sí Dímelo, gofa Creo que tiene el golpe y marcha El rey Sí O el peróigo y marcha Lo que pasa es que tiene un punto de poder Tiene que elegir Cierto Pues... A ver... Cuando está aquí todo un chumlo con Isildur Y ya está ¿Te quedas quieto? Sí, lo dejo así Vale, pues Rafa Bueno, ahora vamos Vamos Nooo Que vienen Matadnos a todos A roder un poquito Ejército Uy, qué ejército Aragorn por aquí Aragorn por aquí Y... Este... Pues no lo vamos a meter por aquí Y el rey El rey El rey, el rey Vamos a dejarlo por aquí Tampoco... Tampoco es que sea muy buen combatiente Vale Pues... Ya está, ¿no? Fase de... Vale, pues eliges tú Yo voy a declarar un combate heroico con... Con Aragorn Con Marañón Con Aragorn Con Aragorn Con Aragorn Sí, con el punto de poder de Aragorn Yo declaro que voy a morir Con ese Númenoreano Pues nada Me escudo Me escudo mucho Y muy fuerte Pues no tan fuerte como podía Para mí Y... Muerto Maraorn Muerto Maraorn, exactamente Muerto Matado Ojo, que Aragorn se va a tirar en medio de Númenore Bueno Sería un puntazo Sería un puntazo Pero no... Pero no Vamos a quitarla Aragorn Aragorn apoyo por aquí Eso no, eh Eso está apoyando Vale Pues ya está Pues Aragorn ¿Seguro? Podrías matar 3 o 4, eh Podrías matar 3 o 4 Incluso a un capitán Esto solo pasa en la Champions, eh Ahí contra los dos Te comestos de poder del capitán y Rafa, yo no digo nada De una opción A ver, que me veo que le hacen ahí una paliza nazi a Aragorn Vale Bueno, la iniciativa Elijes tú Vale, vamos a hacer el de Aragorn Porque se tiene que separar obligatoriamente Vale Me escudo Vale Pues nada, vamos ya Aragorn Combate para Aragorn Y... Muerto Mira, me voy a poner esto y así Entonces a mí me pasa gusto Vale Vale Eh, tenemos este señor, tú tienes defensa 8, ¿no? Con los muertos Eh, sí Defensa 8, vale, se me ha olvidado Todo lo que lleva en arma de mano lleva en escudo Las lanzas no llevan escudo, ¿vale? Vale, correcto Vale, nada, pues A6 igualmente con... Muy bien Tiro normal Y pintando porque tienes como de 3, ¿verdad? Sí, tú tienes más Ah, tiro normal, espera, que no llevo lanzar Tiro normal a... 5 5 Eso que es un... Un 6 Doble 6 Pues... A cuadros Pues un aire Da igual, no te hacía falta Toma Bueno, de momento me estás pegando paliza buena, ¿eh? Yo no quiero decir nada Un momento Cuatro contra dos Muy bien, ahí Ahí sigue 5 Poderoso 3 4 Y a 4 Pues... Bueno, Vicente, esto lleva un paso más de jugar la Intertoto, ¿no? Al ritmo que voy 2 contra 4 Fintando Ese es para ti Ese es para mí A 6 es los dos Repitiendo el 1 Perdón que no lo he dicho Que lo de... Vale Es un 6, bueno Pues... Un bolido Primera baja Primera sangre Primera baja mía, claro La tuya Vale El de la lanza contra dos Vale Tiro normal A ver si sale el 6 No, pero a ver si sale el 4 Un poco menos Un para ti O sea, el 6 dice no falla, ¿eh? Nada Voy a tener que sacar mucho 6, si me parece Porque... Y el tuyo Uno para dos otra vez Seis Vamos allá Y otro seisito Vale Iniciativa Turno 4 Y... Vamos allá Vamos allá Un 3, un 5 Un 3, un 5 Están para ahí Los moríos empezarían Empezan ¿Vas a hacer declarar alguna cosita? No, yo te dejo, va ¿Te dejas? Sí, te dejo, te dejo ¿No quieres chequear? Acércate Vuelcate Vale Pues nada Vamos a empezar Cargas válidas Esta aquí Estos aquí Uy, Aragorn Aragorn Venga, hombre Venga Venga Tiene un festival de amigos esperando Sí, ¿verdad? ¡Por Frodo! Sería calentarme mucho, tío Es que eso es calentarme mucho Y piensa que Capitán no tiene golpeo Es como más práctica imposible, ¿eh? Por Frodo Sí, pero tiene a 2.000 millones de coleguillas ahí Esto es como el rugby, Rafa Tienes que bloquear al resto y que... Sí, ¿no? Por Frodo Será verdad ¿ LIGHT? Vale ¡Por Frodo, vá! Vale El muerto se quedará ahí, ¿no? El rey. El rey de los muertos. Él se va quedando por ahí. Que vaya restando valor. El rey de los sueños. Pues... Vale, me toca entonces, ¿no? Te toca. Vamos a ver... Como este señor está justo en el medio... Lo que voy a hacer es quitarlo. Me va a fastidiar como falla el uno, así que... Lo dejo aquí aparte de este, que no molesta. A ver. Estoy dirigiendo la batalla. Este de aquí chequea. Para cargar a este de aquí. Bien, ¿no? Tan rápido ya es el combate como morís, pequeños numerarianos. Bien, vale, por aquí. No tengo ganas de comer ahora, porque... Que bueno, no sé. Igual te conviene para matarme al capitán, pero... Este de aquí carga... 7, perfecto. Este de aquí, este de aquí... A ver, esto nos has cargado tú, ¿verdad? Vale, pues estos de aquí... Esto nos voy a apartar, mira. A ver... Ese aquí... Y ese aquí... Este... A ver hasta dónde ya... Ese estribuchet siempre duele muchísimo. Jolito. Flecky, flecky, tranquilo. Vamos a ver eso. Ese por aquí. Ese por aquí. Ese por aquí. Ese por aquí. Estos dos los voy a dejar ahí. Y yo que son un poco hueco. Ese por aquí. Ese por aquí. Ese por aquí. Y claro, el capitán ese. A ver si cargo a este de aquí. El pequeñín. Ese por aquí. 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 Pues combate ¿eh? ¿Vale. Alguna... ¿Lit IPH? ¿Declavas tú algo? Bueno, desclaro. ¿Me declas tú? Vale, podría ir así. Yo con Isidur voy a estar un puntito de poder. y voy a intentar equilibrar la balanza. Me quedarían dos. Muy bien, pues yo con la gratuita de Aragore... ¡Un combate heroico! ¡Ojo! Pues... Ad doe el desempate. Pues nada, ee... tiras tú el desempate. Espera. Somos dos la luz Eh... Pues... Lo que sepas que me vas a traer a tirar He decidido para ti Mis dados es que son... Pues... Juego hago yo de luz, ¿vale? Por el tema de Anduril Así que... Para ti Gracias Dirías que me he elegido a la oscuridad Vale, pues para mí que ha estado mal Vale, pues Isildur Influía mucho la tirada esta Pero bueno, vale Pues he cargado yo un ataque más por el caballo Pues seis asos Machacao Eh... ¿A seis es cierto? Sí Porque tienen defensa ocho Ocho daditos Eso tiene defensa siete Eso tiene defensa siete Carga ¿Tú tienes fuerza cinco? Tengo fuerza cinco Ah, defensa siete ¿Y no hay bajudo de atrás? No, entonces a cinco Entonces a cinco no hay más Bueno, pues suficiente Porque no me había salido algún seis Explota habilmente Explota, explota, explota Pues voy a aprovechar Y me voy por dos lancitas más, ¿no? Explota, explota A mi cobrar Vale, pues te tocaría el tuyo Pues nada Vamos allá Con Aragorn A ver qué hace señor Aragorn Uyuyuyuyuy Tío Capi de Númenor Ha pinchado Aragorn Sí, ganaría yo a jugándome ¿Cuántos dados has tirado? A jugándome Vale, vale, vale Ya está Lo he dicho, pero se ha escuchado agindo Vale Vale, vale Tiraías para atrás Vale, estarías Vale Bueno, me tiraría yo, ¿no? Sí, te dirías tú Bueno, sí Ya está Ojo Bueno Bueno, bien Mira, ni tu Aragorn ha pasado nada Ni mi campita nada Todos contentos Todos contentos Ya está, se han quedado ahí Como buenos amigos Vale, elijes tú La iniciativa Eh, sí Pues nada, vamos Empecemos con este de aquí Vale Uno contra uno Vale Pues uno contra uno Cuando cinta te lo digo Vale Uno Uno, uno Cinco para mí Dos, dos, dos Yeah Y un uno Ya empiezo Ya empiezo Ya empiezo Ya empiezo Ya empiezo Pues este de aquí mismo Uno contra uno Uno Un seis Y otro uno Bien, bien Porque si me estuvieran matando todo lo que me estás ganando estaría venido Pero vale, Isildur Tira los dados Tiene cuatro paletes Tiene más uno a la carga Un poderoso seis ganó Pues ya está Uy, Isildur chaval El caballito como se nota Te tiro De fuerza cinco es una burrada, hombre Cuatro a uno primero Muere Pues explota Y el otro ¿Cuánto veis? Explota también Y explota el otro Bien Y... Dios, Isildur cabrón Isildur Vale Pues... Este de aquí Que lo hemos hecho ¿Este no has cargado a tu? No, te lo he cargado ¿Este? Este lo has cargado a tu Sí Y este lo he cargado, luego yo Sí Me suena que sí que sí Sí, porque estos han quedado bien O no, porque está ahí adelante, a lo mejor Sí, exacto Sí Sí Vale Tres 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 Repito por Aragorn Nooo Para mí Y... Muerte Nooo 3 contra 2, escudo, no, no me escudo, yo voy a, con ese 6 poderoso, toma, pues toma, ya está, otro 6 saco, no, voy a seguir, voy a mirarlo, vale, pues este de aquí, también contra 2, 2 contra 2, 6, pues para ti, aguantando aquí, aguantando, 2 contra 1, 5 con el de delante, que es el de color siempre, muy bien, a 6, otro partido, 6 de aquí, esos daditos, a 6, sí, igualmente a 6, bueno, pues otra baja, bien, resistid, resistid, soy soldados llevando, pues nada, este de aquí, 2 contra 2, poderoso 6, juro, he venido a tope, y todo y cada vez es un color, bueno, y ahí me queda, ah no, perdón, 2 para 1 y el capitán por detrás, un poquito raro el capitán por detrás, pues nada, dale, un 2, un 3, y muerto, muerto, pam, y el capi, el capi capi que no va a fintar ni nada raro, tiro normal con 2 grados, 5, con posibilidad de subirlo, un 5, repito por Aragorn, un 2, pues para ti, defensa 7, fuerza 4, a 6, pues nada, que hago, gasto poder, gasto poder, gasto un poder, venga, pues bueno, pues vamos, turno 5, iniciativa, un 6, pues para, si saco 6 para mí, a mí la pues para mí, joder, me lo que hice yo, a mí, Rafa, alguna cosa, alguna cosa heroica, pues, es, bien, con el, con el gratuito de Aragorn, muy enteroico, es que puedes hacerme mucha poquita para ver con eso, a ver, después de venir a por este señor, pues, fastidiarme mucho, y, ¿dónde está el otro capitán? Pues a ver, ¿el otro capitán está limpio? Sí, pues lo hago, va a hacer el movimiento de recogida también con este señor, vale, pues tiramos, a ver, pues tirado, ¿quién? Tiro yo, con 1, 2 y 3, para mí, para ti, que estamos en la armálpica, eh, jajaja, ¡ay! ¡Dale ese Rafa! Es mi manía de sacar números de los altos. Dale, primero el señor Aragorn. El señor Aragorn. Que llegas a todos, ¿no? Me imagino. Tendría que haber tirado con tu pa... Llego a todos, llevo a todos los no moridos, así que, ahora, a ver, pues mira, Aragorn, a por el capitán. ¡Ole! O sea, no sé, yo lo veo ahí como un poco Aragorn, un poco rencorosete, eh. Este aquí... Os voy a decir que estáis hablando con un friki de Tolkien, no, del señor de los anillos de Tolkien, o sea, ahora mismo yo os podría decir exactamente a qué le oía de aliento Aragorn después de pasar por las tierras runas y comer alce, pero... Hostia, agradezco que no compartas la información, tío. Aprovecho para decir que el que no lo sepa, que van a volver a reponer el señor de los anillos en el cine. En Kinépolis. Pues no, es exactamente. Es en Kinépolis. En Kinépolis, es en Kinépolis. Porque no sé qué señor leí hace varios meses que puso en un tuit. ¿Cuántos retuits hacen falta para que repongan las películas tarde? Mientras tú cuentas tonterías te están cargando con el rey a tu rey. Exacto, de... Deja de hacer promo y juega, coño. Esto es un factor de distracción. Esto es algo para que piense que estoy distraído, pero la verdad es que no. Vale, va, sí. Pues consiguió no sé cuántos retuits en menos de... Creo que fue una hora. Pues nada, ya carga todo lo que quieras, ya. A todo. A ver, sí, sí. A ver... No llega, ¿no? No. Pues vamos a cargar igualmente el otro que llegue. Podroso 7, perfecto. Pues aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú, 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 tú. A ver, ahora, ¿cómo está con ese señor? Este delante aquí no me gusta. Aquí mejor. Ah, mira, es que aquí hay más amiguitos. Más amiguitos a las de fría. Este voy a ver si carga... No, que me lo matas. Bueno, a ver si carga... Ahí. No carga. ¿Ves? Lo tenía que mover. Lo tengo que mover. Lo tengo que mover. Lo tengo que mover. Lo tenía que mover porque me ha fastidio. Es el capitán. Carga. 5, valor 4, ¿verdad, el capitán? Hombre, tendrá uno más, claro. Sí. De toda manera me falta. Me falta voluntad. Sí, me falta uno. Tomaré el gasto. Tengo casi voluntad, ¿no? Sí. La lanza está, apoya. Este señor carga también, al mismo, falla. El de atrás que también llega, creo. Sí, supongo que sí. Lo he hecho y ponerlo. Llega perfectamente. Siguiente. Bien, chachi. Palizas, skin. Este está, Raul está en los retos, ¿no? Sí. Vamos a ver si carga este de aquí, ahí, al pequeñín. Vean aquí, también, que lo arreglo un poco, lo que hago así. Bueno, nada, vamos a atrapar a Raul, a ver si eso no falta. Que, bueno, antes, he ganado de casualidad, ¿no? Podría ser. Todo es posible en esta vida, si le hechas imagínate. Y este de aquí, que es una lanza, avanza. Aquí. Pues, tú lo de combate, ¿no? ¿Tú lo de combate? Pues, yo voy a llegar al golpe con el rey de los muertos. Pues, yo de gran combate lo digo con el capitán Osuna. Muy bien. Y con ese señor me quedo sin poder, no le queda voluntad y solo le queda la dignidad. De momento. Vamos a ver qué pasa. Pues... Vale, pues, empiezo a vivir mi combate. ¿Tú qué haces? ¿Pegas normal? Te escudas. Me voy a escudar. Me voy a escudar. Venga, pues tiras. Nada, tira a Fletch y todos los dados. Pues, nada, este. Resaltaremos un poquito, que en un taquilla. Serían dos, tres. Tres dados normales y un capitán sin poder. Vale, pues nada, vamos a divisar el E6. Vamos a por el E6, que está ahí. Para ti. Estás atrapado. Y son, pues, muchos dados E6. O sea, esto el doble. Primero. Ya está. No, no es el E6. No ha salido el E6. No ha salido el E6. No. Ah, vale, vale. Ok, pues... Ahí lo tenemos. Uy. Ahora sí, un único E6. Uy. Vale, ya lo muevo. Y me has hecho el E6. Y me has hecho el E6 con el rey, ¿no? Sí. Eh 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 eh. Me ha making fallita los movimientos. Sería... Pues la voy a cargar con... A ver, espera, voy a hacer una prueba, que no sé si entra. Yo quiero meterlo en el medio. No puedo, ¿verdad? No, porque lo puedo. Pues nada, pues... Pues... Pues voy a por el rey, mira El capital ya no tiene poder No voy a ninguna parte ¿Sabías que esto iba a pasar? Pues nada, voy a ver si este llegase a ver No, pero no pasa Este no se puede mover Este no se puede mover Y este por aquí, a ver como lo ves No, no pasa, Pequi A ver, vamos a hacer la prueba Haz las pruebas que quieras Que te digo yo que siempre no pasa ¿Pasa? ¿No pasa? No, porque está chafando las penas Vale, entonces se lo podría mover este Y no cabe por ningún lado Pues nada, cargó contra el fantasma atrás Tampoco Bueno Pues ahí va el alarte de dignidad del capital Pues nada Pues nada, tú decides Tienes la iniciativa, así que Pues nada Pues nada Vamos a por el de Aragor El de Aragor, primero Pues nada Pues tira tú, vas a decir Pues nada, a Aragor Y... Vamos a ver Al Capitán A ver Lleva a Duril, eh Vamos a ver Esto va a cuatro ¿Dos heridas? Dos heridas Dos heridas, que estaría físicamente muerto Pero por suerte Tiene un pequeño destino Y aún le queda poder Que lo voy a tener que usar Así es que tenemos Al Capi normal Se queda sin poder Y se queda sin destino Con una herida Con una herida Cuarenta Bueno Pues ahí Vale, pues nada Seguimos 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 Para cinco ¿Cuál quieres ahora? Pues aquí Estamos cerquita Cinto Cinto colorado de colores Como siempre Muy bien Pues tira Seis Para mí Seis Pues fuera Otro al aire Vamos Otro al aire Vamos a ir haciendo hueco Uno contra uno Muy bien Vamos filtrando Sin filtrar Uno Un cuatro Un dos Ya Uno para dos Mi escudo Vale Un cuatro poderoso Un seis No tan poderoso Y Pues ahora Muerto Nooo Se acaba de haber convertido a una persona de tus tropas Lo acabas de contratar Vale Uno contra uno Venga Pues nada Un dos Un tres Repito Un Aragor Para mí Y... Muerto Joder Seleccionó la contra Eh Tres contra uno Ahí Pues tira Ese Es un Igual me interesa más hacer el de Isidur primero Bueno, me da igual No me pasa también Me da igual ese primero Vale, pues se va a escudar Vale Tiro Cintando Seis Para ti Y a seis ¿Ese? Sí No, este es de los de escudo Vale Toma Triples de X Pues venga Vale, y el último combate del turno Pues nada, me subo poder Con el rey de los muertos Ganarías tú Bueno Tienes un ataque Dos Dos ataques Dos y dos, cuatro y te queda Cero de poder Me queda cero de poder He gastado He cargado yo con Isildur No He cargado yo Pues nada Tiro 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 Sale seis Seis Como no Menos mal que hay destino Separa cosas Menos mal que hay destino Tío, tío Por quitar un pelo Que seguro que es de Jimmy Vale, va ¿A cuánto? Jimmy haciendo destrozos aunque no lo sé ¿Cuándo es? Pues tú tienes fuerza cuatro con el rey Y yo defensa seis del valor Valor, valor Valor, defensa seis Pues a cinco A cinco es con el rey A seis es con los demás Vale, pues los dorados a seis reyes Y... Vale, ¿qué tiene el primero? Los dorados Vamos a tirar los dorados primero Seis es Nada Y el rey de los moditos Departada que cuenta ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, esto no se va a volver a repetir Ya no puedes hacerme golpe héroeco con ese señor Bueno, pues nada Hemos comienzo al próximo turno Y vamos a ver esa esencia de arriba, ¿no? A contar que yo estoy desmoralizado ya Así que... Por tanto detalle Pues nada, vamos allá con la iniciativa ¡A bandiva! Un tres Un seis Otra para ti Otra para mí ¿Haces algo? Ver qué haces tú Ver que lo veo Ver qué haces tú Bueno, pues entonces si me dejas mover Pues... ¡Uf! Vale, 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 vale Esto requiere... ¡Buah! Un poco más de... Mira... Como ya has gastado el poder Le voy a ir... Bueno, voy a intentarlo otra vez Bueno, voy a intentarlo otra vez Este capital contra el rey Bien... Bien... Así es como tenía que haber salido la primera vez Vale... Siguiente... Cinco cuatro... No, no... No, no... No, no... No, no... Pues nada... Pues... Este contra este... Ahí... Joder... Nada... Y Sildur lo voy a meter... A ver... Voy a apartar estos dos de aquí Voy a apartar estos dos de aquí Mira, este lo dejo aquí Este lo dejo aquí Y Sildur lo voy a meter... Contra este tío de aquí Chequeo Eh... Lo cargo... Y le pongo el anillo ahora Al poner el anillo Pierde el caballo, ¿vale? Como no pone nada de tablas desalto ni nada Pues lo dejo aquí Vale... Ahora... Vale... Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Y este aquí Ahora vuelvo contra... Contra muchos Ahora vuelvo contra el mismo Esto no te he chequeado, ¿verdad? Pero sí, con eso sí Esos han fallado Sí Este no ha fallado Aquí ha fallado este y este, ¿no? Vale, pues se vio por la lanza contra esos dos No, falla también, será que entiendes? Pues esta de aquí... Espera, esta no ha fallado Pues la pongo aquí bloqueando Vale... Esto te centra bien Y si tú eres un cago Ahí... Vale... Vale... Y... Y... Ya está... Vale... Pues pasamos al combate ya, ¿no? Sí... Eh... Argo... Yo no... No hace nada No, no tengo poder y... Y ahora ahora está contra cuatro, así que no... Vale, pues yo sí que quiero hacer un combate eco con Isildur ¿Vale? Me quedaría uno de poder en total del ejército Ya tiene un montón con el árabe Me he quedado con la leche Eh... Pues nada, con Isildur tiro tres ratitos Eh... Además creo que puedo fintar porque se queda en combate Sí, claro que puedo fintar Vale, pues finto Un cinco Un cinco, vamos allá El morido Cinco, repito por árabe Un seis Será verdad Uff... De gastarme el último Pues nada Lo gasto el último de poder y rezando para matarte Venga, pues tiro para herir A cincos No, perdón Defensa... Siete, sí A cincos, bueno A cincos, bueno Vale Uy, 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 uy Además repitieron, ¿no? Y cargo contra Aragor Ahora sí Cha-ching Vale Lo dejamos para el final, que más tenso, ¿no? Más tenso, dice Bueno, para él, quiero decir Que te va a plantir la boca y se lo llega Dos contra uno Venga, va Un seis Para ti ya A que pintaba, creo que no lo he dicho Pero va a ver, a gente igual Eh... Este uno contra uno Venga Un cinco Gana Tiene un cuatro Se muere Venga, así me está plantando cara, eh O sea Que los muertos Porque no han salido muchos cuatro, sino Dos contra ese señor Un cinco Cinco A ver... A ver... ¿Dónde está que no lo veo? No lo veo, ahí está Sí Sí, combate cinco Vale, pues empataríamos Bueno, ahora se ganó tu iniciativa, así que desempatas Desempato Pues para mí Pues nada Uy, yu, 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 papá Dos heridas Dos heridas del rey de los muertos Aunque falles el destino de... Porque cuando otro te mata Claro, lo tengo que... Tira si quieres, pero... No, puedo fallarlo No, puedo fallarlo No, es que aunque lo falles Sí, sí, aunque lo... ¿Sabes lo que te quiero decir? La finalidad es el toque del rey de los muertos Ah, bueno, verdad, claro Pues tira si quieres, pero bueno Tenía que haberle hecho éxito Exactamente Exacto Se ha liao, se ha liao Se ha liao, ha hecho... ¡Este sí siento! Lo siento por si... ¡Aquí me meto! Bueno, pues... El capi... Ha pasado a mejor vida Entonces... Uy, pues nada, pues uno contra uno, ahí Vale Ese se venga la... Toma, vale No, no se venga la... El otro capitán Venga Cinto con mi capitán Un seis Para ti ya A... Seis Pues son momentos Otro Y el que podría ser el último combate de Aragorn Exacto Tiene que salirme seis Voy a meter Y no tengo poder Y me va a meter presión Tengo esto que he metido el seis Bueno, pero te reduce la mitad por el maldito anillo Es como una buena Tres de Isidur Y... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me quedan... Ocho, ¿no? Tres, seis, siete, ocho Corre Un seis Madre mía Ay, 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 seis, seis Que no va a salir Yo sé que no va a salir Estas cosas son las que me marcan siempre como perdidos ¡Muchos seises! ¡Oh! ¡Yu, yu, 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 yu Yu, 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 yu Pero ajustado, ¿eh? No te creas tú que... No, no, me ha sido tenso Lo del anillo, que lo llevo puesto, que aún me lo puedes fastirar Cierto, cierto A 1-2 pasaría a ser controlado por el jugador contrario ¡Ojo, que flequi! ¡Ojo, que flequi! Vale, pues vamos a la iniciativa Vamos a ello Un 6, para mí ¡Buena! ¡Ojo! Bueno, venga, a ver, ¿qué le vas a hacer a ese sildur? Pues al sildur... Primero sí chequea, verdad Pues nada, el chequeo... Y ahora llegaría a todos 5... Creo que sí que no pasa, ¿no? Pues nada ¿Y Sildur? ¿Dónde vas a poner...? Sildur, lo voy a traer aquí y lo voy a quitar el anillo Muy bien, pues nada, tira, tira Me lo voy a traer al bosque ¡Vamos al bosque, Sildur! ¡Venga al bosque! Que te voy a recordar el juramento ¡Y Sildur! Tú y yo quedamos en la otra cosa ¡Ven! ¡Ven, mi tesoro! Sildur se trajo una piedra de Númeron y la puso mirando no sé dónde Pues nada, traemos al rey de las muertas aquí Y vamos a hacerle un... Espera, espera, ¿has quitado el anillo? Sí, sí Tienes que chequear Importante Importante Vale, quitadísimo Quitadísimo Vamos a hacerle un... No vamos a decir la palabra que estamos pensando Pues... Juan Juan No lo digas, Flecky No lo digas, Flecky Acaba en una, eh Vale, pues ya está Vale, ¿ya lo tenemos? Sí, Sildur y ahora ya... Vale, pues nada, pues yo mismo Pues esto... Lo están tomando, eh Yo no lo quería meter en combate Pues nada, hombre Hombre, pues para lo que ya tienes que hacer yo lo metería en combate ¿Eh? Tú sabes No, porque luego... Venga, Flecky Venga, Flecky Para... Ojo, que se lo ha llevado al bosque, eh Me lo ha llevado al bosque Se lo ha llevado, pues toma Vale, pues se lo jala al rey con un barzo Perfecto Ahora, para adelante Estos ayudan ahí, Sildur Si me cuesta Todos Todos pueden colaborar Todos los amiguitos Qué cobarde, querido No ha querido el enfrentamiento Este no Este... Bueno, el rey acogido practica con el capitán no menoriano Ahora ya sabe que es lo que tiene que hacer Jajaja Vale, este señor Ahora descarga Perfectísimo Esto lo voy a cargar aquí No es que Sildur necesite ayuda, pero... Siempre está bien, ¿no? Debería haberlo dicho, te quitas el nillo y te bajas los pantalones Jajaja Y luego ya hablamos Y Sildur, ¿qué haces en el bosque? Mi señor, mi señor, ¿qué haces en el bosque? Pero tápate que hace frío Jajaja Mi señor Jajaja A ver, es el de ahí Miren Tranquil, falta un cartel que ponga Cuenca para allá Jajajaja Oriéntese bien Claro, ya este de aquí A ver este de aquí Si no falle Tan 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 La voy a poner hacia atrás Que si no me voy a dar ya Es que ha cerrado A ver, esto lo sería Sí, pues está bien ya Está bien para adelante Perfecto Y este de aquí viene coña A ver Mmm... Sí, vale Y este de aquí A ver si carga La otra Pues aquí Y pues aquí Y ese ha fallado Y ese ya no tiene donde apoyar Y ya no me quedan cosas que van a pegar un poquito por si acaso Y este también Para que miren Y ya está Y ya está Mirad, mirad chicos lo que hace Isildur en el bosque Vale, venga Lo importante Hacer el Isildur ya Si es que en verdad no tiene Bueno, espera A ver No, porque a mí no me puede demoralizar ¿No? Cuatro, ocho, diez Y ahora voy a sacar un doble uno con el rey de los no moridos De los no moridos Venga Bueno, espera Si me matas A cinco mil Sí, sí, pero hace primero lo que queráis Da igual Vale, vamos a hacerlas todas Porque me puede demoralizar incluso, eh O sea, me puede ganar, de hecho A ver, es difícil, pero Vale Cuatro contra uno Seis Gano Penses Este es No, este es a cincos Sí, es a cincos No, no Cuatro defensa siete Es a siete Es a seis Es a cinco con Isildur Nada Eh, pues dos contra uno Cintando Un cuatro Un cinco Y un seis ¡Pam! Disparo a la cabeza Ojo que si no muere ninguno de los de Rafa El turno es el bandido Cierto, cierto, es verdad Cuatro contra uno Ahí podemos estar ahí aguantando Cinco ¿Ese es ahí bonito? No, ya, ya, ya Rafa no colabora Es que se va acercando la hora de almorzar Vale Pues el almorzar Ah, sí, la partida ya se acabará Ya, tenemos ya Sí Vamos a ver el del Capi El Capitán y el apoyo Bueno, escucha Sí, vale, ya Un cinco Mis capitanes sin poder Uno A seis es igualmente Nada Vale, pues nada Isildur Hijo del Rey Que reclama la espada de su padre Ay, un cuatro Te lo he puesto fácil ¿Sí? Aaaaaaay Aún así palmará el Rey Ya verás Isildur se ha levantado los pantalones Es defensa ocho, ¿verdad el Rey? Sí Eh... Sí, yo creo que sí Defensa ocho Ah, seis es todo Totalmente, vale Bueno Bueno No pasa res El Rey El Rey Bueno Bueno Pues... La partida ha concluido Sí, ha sido como un Bayern de Muni Barcelona Más o menos, ¿no? Me he llevado un 10-0 10-0 Un 10-0 Pues ha sido un... Cinco puntos de la desmoralización Exacto No estoy desmoralizado, él sí La paliza de esquina Aragorn Ha sido Aragorn un 3-0 3-0 Porque tú no me has tocado Isildur Que era mi líder Exacto Y por último dos puntos de llegar al 25% 10 en total Sí, sí, ha sido un palizón Pues nada, todavía hay esperanza Me queda jugar contra Alberto Musgo Así que... No os pueda palizar los dos todavía Nos pueda palizar Pero bueno, yo con un pie y medio fuera Así que vamos a ver qué tal Suerte para las próximas partidas Bueno, igualmente, venga Me la arena 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 Ocasmo Algunos Cub virtue Me la arena Me la arena Número